Bueno, pues justamente, amigos de Periódico Central, inicia el rally de Toño López, candidato a diputado local por el Distrito 20, será una caravana de coches que lo acompañará en un recorrido por todas las calles del distrito. Él es el militante del Partido del Trabajo, postulado por Morena y PT, rumbo al Congreso Local del Estado de Puebla. ¡Gracias! ¿Por qué votar por mí? ¿Por qué votar por mí? Votar por mí es por muchas razones y por muchas cosas. Humildemente tenemos la capacidad, humildemente también tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, Hemos estado en el municipio, hemos estado en el estado, conocemos las instancias, las dependencias, queremos generar un enlace muy cercano a los ciudadanos, finalmente que su voz sea nuestra voz, nuestras propuestas son muy claras. La política es ya generacional, tenemos que hacer ya el reciclaje de personas que utilizan la política nada más para estar ahí, para estar ahí, para estar ahí. Nosotros somos una propuesta nueva, una propuesta joven, una propuesta disruptiva y con muchas ganas de hacer las cosas de manera distinta. Oye, ¿y qué te hace diferencia de la constitución? Que nosotros dimos casas, no las invadimos, que nosotros dimos certeza jurídica, no despojamos, que nosotros invitamos, no condicionamos, que nosotros finalmente tenemos una propuesta de valor cercana, sensible. Venimos de un gobierno que busca transformación, un gobierno que busca austeridad, no nos represente, no nos une, o sea, nada de lo que ellos hicieron. ¿Tienes otras razones por la acción entre votar la gente? Porque voy a ser un candidato cercano, porque voy a ser un candidato y un legislador que conoce finalmente sus necesidades para atenderlas y porque mis propuestas son en materia de educación, de salud, de emprendimiento. Y yo creo que finalmente vamos a las cosas distintas para continuar con la transformación de nuestro estado. ¿Cómo ves el distrito, Toño? ¿Ande? ¿Cómo ves el distrito? El distrito lo veo pobre, el distrito lo veo, es el más pobre de la capital, es donde más dispersión hay, tienen falta de agua. Recordemos que acá hay colonias que tienen falta de agua, tienen falta de pavimentación, de servicios públicos, rescate de servicios públicos, muy golpeado por la economía con el tema de la pandemia. Entonces, es un distrito que conozco bastante bien, lo conozco desde que era niño finalmente. Entonces, claro que lo conocemos y claro que lo vamos a atender correctamente, como se merecen los ciudadanos. ¿Y cuáles propuestas para el distrito? Mira, las propuestas para el distrito y en términos generales es que vamos a hacer proyectos ejecutivos de viabilidad y de impacto, sobre todo para pavimentaciones, drenajes y red hidráulica, ¿no? Eso es algo muy importante. La ley de la primera empresa, atender y empoderar a nuestras mujeres por medio de las asociaciones civiles que lo llevo haciendo desde hace muchos años. Es un ejemplo. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, justamente así da inicio su rally, que será una caravana de coches que justamente para evitar el contagio, el contacto y para recorrer todo el distrito, bueno pues... Así inicia su recorrido, Toño López, rumbo a la contienda electoral del 6 de junio. Será compañero, bueno pues, por su militancia, que llevan las banderas de Morena, las banderas del Partido del Trabajo, Partido del Quemana. Su salida es desde su casa de campaña que inauguró este día en Plaza Castillo. Toño López, bueno pues, justamente inauguró su casa de campaña en el distrito local número 20 en Plaza Castillo. Tla, comenzó su rally, un recorrido por todo el distrito local para pues acercarse a la ciudadanía, llevar a su militancia a recorrer el distrito, ya lo escuchábamos hace unos momentos, bueno, planea que en caso de ganar este lugar se convierta en su casa de ingestión también. Y bueno, pues así arranca la campaña de Toño López, candidato de estado local por el distrito 20, posturado por Morena y Partido del Trabajo, rumbo a la contienda electoral del 6 de junio. Su inauguración estuvo respaldada por su candidato suplente, Jorge Pavía, y bueno, por su militancia. Rumbo a la contienda electoral de este 6 de junio.